Las obras de Luis de Morales, conocido como El Divino, uno de los maestros más significativos del Renacimiento Español, se pueden ver ya en el Museo del Prado. Las composiciones más representativas y conocidas del artista en su doble faceta de retablos y creador de tablas devocionales pueden verse en la muestra organizada conjuntamente con la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Se pretende dar testimonio del trabajo y la figura de Luis de Morales, El Divino, prácticamente un siglo después de que el Museo del Prado presentara en sus salas la primera exposición monográfica dedicada al artista. Se trata de un reducido repertorio de imágenes en las que habitualmente se omite cualquier elemento temporal o espacial para sumergir al espectador en una de las condiciones excepcionales de contemplación religiosa. El Divino Morales supone la culminación de un exhaustivo estudio del autor, cuyas conclusiones se publican en el catálogo que se ha editado con motivo de la muestra en español y en inglés. Tras su exhibición en el Museo del Prado, la exposición se presentará en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y en el Museo Nacional d'Art de Cataluña, muestras en las que se mantendrá el discurso expositivo, aunque con mínimas diferencias en la selección de obras. Luis de Morales nació en 1510 o 1511 y murió probablemente en 1586, tal vez en Alcántara, donde se sabe que residía en 1585. Se desconoce su lugar de nacimiento, pero vivió y pintó en Extremadura, España. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en Madrid, España, Notimex.